Ahí para Majal Basic el lanzamiento de tres, que vuela, que prácticamente no toca ni el aro y lo acaba perdiendo Berogán, no, lo recupera. Nuevamente ahí estaba Lukovic debajo del aro, aparece Musa, como no, y para conseguir sus primeros puntos en el partido. Lo que suele hacer él a los demás, se lo acaban de hacer ahí el lanzamiento de Musa, es de tres, el primer tripe de Sanamusa, cinco puntos consecutivos. Y ha salido a pista Kalinowski a ver si soluciona ese problema en los tributos. Qué bien ahí encontrando la puerta atrás de la canasta para Sanamusa. Qué bien le ganó la espalda a su defensor. Está preparando, ¿no? Está dejando el pelo que repose unos días para sorprendernos en la Copa, a ver con qué nos sorprende. El bote ofensivo para Riobrogan, Sanamusa, anotando de tres, diez puntos ya para Sanamusa. De la recuperación defensiva, ese cambio de defensor para meter el triple, pero no anotó. Y ahora el que quiere aprovechar el cambio es este hombre. Musa, lanzando, qué facilidad tiene para anotar de tres otros más, es el único que lo ve claro en el triple. Tres, dos defensores de Hermanson con ese bote. Musa, que se va también ahí de Víctor Claver para asistir. Qué bien, dado la canasta prácticamente hecha a Iván Cruz. Las dos para Valencia Vázquez que ha respondido ese buen arranque de cuarto de Riobrogan, que lo vuelve a intentar. Y otro más para Sanamusa. Tiempo de pistoleros. A la esquina aparece el lanzamiento de tres de López Aroste, que no consigue anotar, rebote largo. Ahí se lo queda Musa, quiere correr, es un tres para uno. La asistencia para esa canasta fácil de Trevenheim. Esta parejita es muy buena. Junto a Paradilla son los mejores, desde luego, en Valencia Vázquez. Ahí está Musa que busca otro más. Otro triple de Sanamusa. Creo que le pone mucho, creo que le gusta mucho. Ante no, sino en un equipo que ocupa en la última plaza. Samahal Basis consigue anotar. Y asistencia de Musa.